suzuki gcxs 750 una de las naked más hermosas disponible en el mercado colombiano pero realmente vale la pena comprar esta moto el día de hoy vamos a hablar de esta hermosa motocicleta pero la realidad es que quién mejor para contarnos sus experiencias y todo lo que ha sentido con ella que el dueño y no es nada más ni nada menos que camilo daza otro creador de contenido motociclista colombiano del cual vamos a aprender muchísimo el día de hoy muchas gracias por invitarme hermano no a ti por estar aquí con nosotros con todo el gusto del mundo bueno camilo nosotros hemos querido de vez en cuando hablar un poco acerca de motocicletas si hablamos de mecánica hablamos de enseñanza para los motociclistas pero realmente algo que a la gente le gusta mucho es conocer detalles e intimidades de estas niñas y las conozco creo que casi todas excelente el día de hoy quiero que nos hables de tu moto no sé cuánto la tienes estaba contando los meses mientras hablas seis meses ya tiene cuatro mil ochocientos kilómetros ok cómo te ha parecido espectacular la moto yo la verdad ya la conocía y ya me había enamorado ella desde que llegó por primera vez a colombia más o menos a finales del 2017 2018 la manejé me la prestaron durante una semana los de suzuki y la verdad para mi estilo de conducción me sentí muy cómodo y muy conectado con la moto tú estuviste mirando otras marcas antes de decidirte por esta o casi que fue amor a primera vista mire todas las marcas literalmente todas las marcas todas las propuestas que había desde europeas hasta las japonesas todas las marcas de las cosas que hay acá en colombia las mire y al final me decidí por esto bueno camilo cuéntanos específicamente después de haberlas probado todas como me acabas de decir porque esta moto porque me pareció la mejor relación costo-beneficio era la moto de ese segmento de este cilindraje digamos que de este caballaje y de esta potencia la más económica y nada pues es un fierro de motos sabemos que es un motor confiable es el motor que viene originalmente desde la gcx r 750 la famosa y primera original come mil motor absolutamente confiable de suzuki que han implementado en muchas máquinas es una moto que no le escuchado mayor problema mecánico ni de electrónica ni nada de eso a nivel mundial dentro de la nivel mundial y revisé y investigue totalmente obviamente dentro del uso adecuado de la moto no dejarle bajar el aceite ni nada de eso que ahí ya no es la flecha sino el indio y el sonido me encanta el diseño me encanta obviamente tiene sus falencias no es una moto perfecta pero cumple con mucho de lo que yo estaba buscando en una moto viniendo de una fz 6 2007 después de seis meses y seis mil kilómetros más o menos sí lo bueno y lo que no te ha gustado tanto lo bueno es muy confiable es muy cómoda suena delicioso roba muchas miradas lo malo de pronto puede hacerle falta un poquito más de tecnología en temas de tablero que viene con luz halógena no tiene sleeper clutch que hoy en día el sleeper clutch lo vemos prácticamente en motos desde 160 centímetros cúbicos como es el caso del apache si no estoy mal entonces son esos detallitos que de pronto le pueden hacer falta a la moto pero son cosas mínimas la verdad yo viniendo una moto completamente pelada y con cero tecnología que ya tengamos control de tracción que ya tengamos el abs y una bc preguntar cuando dices que viene básica que es lo que denominas básico básica eso no tiene sleeper clutch no tiene modos de manejo y pues es una moto que llega perfectamente a 115 kilómetros por hora en primera siento que le podría hacer falta unos mapas de inyección siento que podría venir ya con una farolita led al menos el bombillo la farola déjenla si quieren pero pues cambien el bombillo al menos las direccionales también son viejitas pues bueno de tecnología tradicional y el bombillo en cambio vintage podríamos decir ok 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 y pero de resto frena excelente la suspensión es excelente y es muy confiable que es lo que yo más estaba buscando porque si me iban deudar porque obviamente esto es una deuda grandísima si me iban deudar para comprar una moto nueva quería que no me pidiera plata después por otras cosas en una máquina que fuera confiable durante mucho tiempo algo que yo sí sentí se los debo confesar es he conducido algunas motocicletas por las pruebas que hacemos cuando nos las llevan a la serviteca cuando tuve la oportunidad de conducir una de estas debo decirles es un demonio jala de una forma es muy chévere la entrega de potencia sin ser tan brusca sin ser tan agresiva como podrían ser otras motos japonesas es una entrega de potencia chévere se siente muy dinámica muy estable a mí me parece chévere no sé si lo notó edward cuando lo estuvo manejando de revoluciones medias para abajo la moto es muy dócil si no es una moto en un trancón por acelerar la mal me vaya a hacer algún brusco ni nada sino que es dócil y de ahí para arriba es una vez transforma es ahí es donde uno ya la puede llevar en el tráfico normal la sentí que se podía manejar bien que se podía manejar pues aparte de un poquito del tamaño pero era muy muy maniobrable y cuando tuve el espacio de ya un poquito de acelerador que animalito para consumir kilómetros se siente muchísimo también percibir mucha es muy dinámica era muy fácil de esquivar de llevar entonces me pareció muy chévere la conducción de esta motocicleta y a pesar de que es pesada es muy ágil en una conducción tipo entre los carros y eso y si eso es bastante corta muy bien ese pedacito me pareció muy chévere si tú la tuvieras que comparar contra la gs x r carenada composición de manejo un poquito diferente esa la tuviste que conducir también la gs x r 600 sí si tienen comportamientos diferentes claramente por el tipo de conducción ya sólo la posición nos da una sensación muy diferente siento que no es que yo soy muy naked a mí me encantan las naked prefiero la comodidad de una naked a pesar de que las deportivas me parecen muy bonitas y siento que está de pronto por lo que no tiene que funcionar tan arriba en revoluciones estás más dócil para el tipo de conducción que yo hago super vamos a ver la ficha técnica de esta motocicleta y ya seguimos con camilo hablando un poquitico más a fondo de ella ahora vamos a hablar acerca de la ficha técnica y algunos datos informativos sobre esta motocicleta que de entrada les digo la altura al piso para una persona que tiene un metro 70 como yo está perfecta los pies me quedan perfectos y la sensación de balance de la motocicleta es supremamente buena así que vamos con información de interés con esta motocicleta nos vamos a encontrar una cilindrada de 749 centímetros cúbicos un motor de cuatro cilindros en línea una potencia de 112 caballos a 10.500 revoluciones por minuto y un torque de 81 newtons metro a 9.000 revoluciones por minuto con una compresión de motor de 12.3 a 1 lo que hace imperativo el uso de gasolina extra en la gran mayoría de condiciones en cuanto al peso de la motocicleta tenemos 211 kilogramos con tanques llenos y aceite la altura del asiento es de 820 milímetros al piso tenemos una longitud total de 2 metros 12 centímetros un ancho de 785 milímetros y vamos a tener una capacidad de combustible de 16 litros además tenemos una suspensión delantera con horquillas hidráulicas invertidas calle b un recorrido en la suspensión delantera de 120 milímetros un recorrido en la rueda trasera de 130 milímetros un neumático delantero 120 70 17 y un neumático trasero 180 55 17 discos de freno delanteros de 310 milímetros de diámetro y un diámetro en el disco trasero de 270 milímetros los frenos son suministrados por la marca japonesa nissing la suspensión de esta motocicleta solamente es regulable en precarga no tiene ningún tipo de regulación en cuanto al rebote de la suspensión delantera y adicional la suspensión trasera no tiene ningún tipo de ajuste más allá del básico ajuste de la precarga en el resorte esto en comparación con la gs xr 600 es un claro diseño de una motocicleta para un uso más tranquilo urbano lejos de pensar en una super bike de altas prestaciones para pista dentro de las cosas buenas que encuentro en esta motocicleta es la ausencia de tanta electrónica que ahora está muy común en otras motos unas suspensiones que aunque son bastante básicas en su operar son muy muy cómodas otra de las grandes cosas que tenemos es que este motor es realmente uno de los motores más confiables de suzuki tenemos unas muy buenos frenos marca nissing japoneses que realmente se sienten en su actuar con pistones de cuatro émbolos cada uno vamos a tener también una frenada muy potente en la llanta trasera y vamos a sentir que la moto a pesar de tener unas dimensiones que a primera vista son tan grandes tienen una sensación de control muy buena gracias al hecho de que la altura del sillín al piso no es tan exigente para personas de baja estatura dentro de las cosas que no me gustaron mucho de esta motocicleta y que yo mejoraría sería la iluminación el hecho de que estemos en pleno 2022 y no tengamos una farola led pues me parece un desacierto tampoco tenemos leds en las direccionales lo que en la noche sería súper porque siendo una moto que no tiene unas medidas tan grandes tampoco es tan visible lo único que vamos a encontrar led es el stop trasero por lo demás todo es iluminación tradicional otra de las cosas que tampoco me parecen y que podrían ser una mejora en esta motocicleta sería colocar unas suspensiones que me permitieran regular compresión y a la vez rebote ya que siendo una moto tan pesada en ciertas condiciones de conducción un poco más deportiva requeriría un mejor ajuste en las mismas la suspensión trasera no tiene ningún tipo de ajuste y debería de tener al menos una regulación de compresión como mínimo pero no tiene ninguna otra opción aparte de la regulación en precarga otra cosa que nos hemos dado cuenta por experiencia en la serviteca es la frecuencia tan alta de consumo de las pastillas delanteras estamos hablando de que unas pastillas normales en otras motocicletas pueden llegar a durar entre 10 y 15 mil kilómetros mientras que esta moto está consumiendo los dos juegos de pastillas delanteras promedio cada 6 mil a máximo 7 mil kilómetros lo que realmente es un consumo bastante alto de pastillas de freno delanteras en comparación con otras motos de cilindrajes similares aunque la moto no se siente tan pesada en su andar en el momento en que vas muy despacio y tienes que colocar los pies para hacer alguna maniobra si se te va la mano en el ángulo en donde la dejas inclinar ya empiezas a sentir que el peso de la motocicleta puede llevarte a tener una caída simple de las sencillas que a todos nos avergüenza esas son de las pocas cosas que considero que son una mejoría que podríamos aplicarle a esta motocicleta por parte de suzuki para las personas que de pronto nos están viendo de otros países o que no conocen a camilo y dirán yo por qué me traje este personaje camilo es un creador de contenido que lleva tres años más o menos el mismo tiempo que nosotros y se ha caracterizado puede ser muy neutral en sus opiniones y querer informar y hacer un contenido que sea útil para todos los motociclistas algo muy parecido al que nosotros hacemos así que antes de continuar los invito a que sigan tus redes sociales porfa cuéntanos cuál es tu canal de youtube y toda la información de donde te pueden encontrar en youtube me pueden encontrar como camdaza simplemente escriben así camdaza si quieren buscar información sobre la moto tengo muchos vídeos sobre esta moto claramente también pueden seguirme en tiktok en facebook y en instagram como camdaza búsquenme así así van a encontrar hay fóticos de la moto y un montón de información contenido de pronto un poco técnico como lo que es el contenido de energy motos y también un poco de cositas un poco más informales poco más para entretener también pero siempre como dice edu con el fin de llevarle así sea un poquito de información útil para que ustedes queden con eso grabado y aprendan todos los días un poquito más esta moto aquí donde la ven acaba de salir de cambio de llantas y de cambio de pastillas delanteras en energy motos y ese contenido va a estar público en mi canal así que pueden ir a ver qué tipo de pastillas le puse cada cuánto tuve que cambiarlas porque pues fue una sorpresa no cambiar pastillas delanteras y llantas tan rápido pero pues van a ver por qué escogí estas pastillas porque escogí estas llantas todo eso en mi canal así que invitadísimos a seguirme y gracias por brindarme este espacio eduardo no a ti camilo con el conocimiento que ya tienes de esta moto si tú para qué prototipo de piloto se la recomendarías buscando que esté buscando todo que esté buscando viajar que esté buscando conducción deportiva que esté buscando salir a rodar candeleando que esté buscando salir a viajar con la pareja que esté buscando una moto que pueda servir para el día a día en ciudad que no recomiendo mucho meterla en trancones pero para el día a día en la ciudad que parece que no no sé que la verdad no no te no te cocinas las rodillas de la rodilla ni las rodillas ni de ahí para arriba nada eso me cocino todo se mantiene crudo y eso me ha parecido interesante porque la metido en trancones largos durante harto tiempo con muchos carros así encima que uno siente como que no sólo se cocina uno sino los carros de alrededor también lo cocinan y la moto nunca se ha subido de temperatura el sistema refrigeración parece que funciona perfecto entonces la moto me parece muy completa porque si queremos salir a viajar el pasajero va como yo voy cómodo si queremos salir al autódromo por ejemplo que la metí un montón de veces el autódromo responde supremamente bien es una moto muy completa digamos que una deportiva no es tan apta para viajar se puede usar para viajar no pues no sé pero después de ese 40 minutos en 20 metros ya estoy mamado si estás muerto de los brazos total pero ésta sirve para todo eso de pronto no es tanto chera como la bm de edward pero siento que igual en un destapadito decente se alcanza a desenvolver bien la moto o sea que ya la metiste por destapado y yendo a gladiadores y que esa experiencia que no se hará fácil de controlar las bajas revoluciones y eso digamos es donde uno empieza a sufrir cuando se mete o en trancones o en una situación un poquito de destapado que la moto tenga una muy buena respuesta a bajas de repen si como ya habíamos dicho la moto es muy dócil en bajas revoluciones y aparte la suspensión también responde muy bien ante ese tipo de terrenos un poquito disparejos y no es el caso por ejemplo una deportiva que una deportiva como si la suspensión es más rígida se siente todo y se siente como le vibran todas las tapas está por no tener los carenados ni la suspensión tan rígida se siente mucho más cómoda no se siente que vamos a desarmar restos comentando por detrás de cámara un tema con el control de tracción sí que ha pasado con él que fue lo que te ocurrió el control de tracción me parece bacano que el control de tracción también nos incluye de cierta manera una regulación en la entrega de potencia del motor si yo lo tengo en el control de tracción 3 que es el más intrusivo cuando yo acelero no va a tener la misma agilidad de respuesta que cuando lo tengo en control de tracción 1 o apagado cuál es el problema que el 3 es bastante intrusivo entonces si yo voy manejando relativamente durito y lo tengo en 3 con cualquier medio pendejadita que la llanta sienta que se perdió tracción se activa y se activa y se activa y no se empieza a limitar la moto limita la moto limita la moto limita la moto y el problema es que esta ya no estas versiones ya no sufren tanto por eso como era al principio aunque ya me pasó una vez y es que recién llegadas estas motos a colombia y creo que a nivel mundial cuando se activa el control de tracción al limitarse las revoluciones de la moto arrojaba un problema que al tablero decía que era problema del fuel injection un fallo de inyección exactamente ok pero el problema es que aprende al testigo del motor entonces uno ve el testigo del motor prendido y uno dice me la tiré se rompió esta vuelta y está nuevo ya no pasa tanto pero si me ha pasado el problema se soluciona solo después de un tiempo de encender y apagar del computador va borrando la se da cuenta que no tiene el problema y ya o uno puede acercarse al suzuki se lo borran ahí en un momentico y hablando de un tema un poquito espinoso como te ha ido con el con el tema de post venta en suzuki la verdad no he tenido el más mínimo problema los costos de todo lo que me cobran por ejemplo pues obviamente llevar el mantenimiento del cambio de aceite y todo eso son los costos normales siento que no me están ganando nada y pues por ser la moto nueva cero kilómetros y toda la vuelta la mano de obra en varios servicios ha sido gratis entonces algo que lea a las personas que están en este vídeo promedio esta motocicleta ya cuando salga de mantenimiento juegos de pastillas estamos hablando de entre 180 y 220 cada juego delantero si lo tengan presente y son dos y son dos y se gasta el tiempo y se consiguen desde los 100 mil pesos pero promedio es el valor pastillas traseras estamos hablando de entre 100 y 180 mil pesos el costo de las pastillas traseras que se gastan menos rápido que las delanteras listo llantas a estos momentos está fuerte el tema a los cuatro mil ya me empezó a pedir cambio listo entonces más o menos las personas deberían proyectarse para juego de llantas pero no llanta trasera cada seis mil siete mil kilómetros promedio de costo a hoy 800 mil pesos la sola llanta trasera la llanta delantera está aproximadamente en 400 mil pesos y estamos hablando de normalmente en estos momentos alcanza a ser 22 llantas traseras por una delantera diez mil doce mil sin problema más o menos el cambio de aceite son tres mil doscientos centímetros cúbicos de aceite es decir toca comprar los cuatro cuartos si lo compras por lío son los cuatro litros o si consigues a granel entonces tres mil doscientos centímetros cúbicos de aceite promedio estamos hablando del litro de buena calidad 40 45 mil pesos a 70 75 mil pesos litro de aceite para que van haciendo sus cuentas doscientos lucidos móviles más o menos el filtro de aceite está en un rango de entre los 45 mil pesos a los 75 mil pesos depende marca origen pero en ese rango se encuentra el filtro de aire si no le compras un filtro de alto flujo estamos hablando de un filtro de unos 180 mil pesos que se debería cambiar máximo cada 10 mil kilómetros si se hace antes mejor ah bueno kit de arrastre en estas motos están durando más o menos de unos 20 25 mil kilómetros promedio a hoy estamos entre los 750 850 mil pesos plato piñón y cadena recuerden que se debe cambiar completo y así como dato curioso el original de esta moto sale muy bueno sale muy muy bueno entonces comprar el original de suzuki con eso va uno a la fija listo yo quería agregar también otra cosita lo de la garantía ahorita que me pregunto lo de servicio por el servicio del servicio post venta como tema para la gente que quiera de pronto hacerle este cambio que son los cambios más comunes en este tipo de motos porque mucha gente compra esta moto por el sonido que es un sonido espectacular tetracilíndrico motor japonés este slip on a mí me quitó la garantía del motor chao garantía motor me dijeron no le respondemos por nada garantía motor porque me estoy metiendo con el sistema de escape de la moto pero todo lo que sea eléctrico de si me molesta la farola si me molesta el tablero si me molesta una llanta un ring la suspensión o lo que sea eso me lo sigue cubriendo pero motor por meterle mano a esto yuca pero me parece chévere porque hay marcas que por cambiarle el bombillo le si te quitan la garantía que quita la garantía bueno y también eso por cambiar el bombillo led incluso en suzuki me dijeron recomendamos cambiarlo entonces no me afecta nada la garantía del sistema eléctrico de la moto pues yo la verdad no estoy muy de acuerdo con la con perder la garantía del motor porque le quitaste la punta del exhausto yo tampoco no entiendo el porqué y dos datos que estoy seguro que todo el mundo quisiera saber cuánto es el consumo de esta motocicleta el consumo esta moto me tiene muy sorprendido porque yo mismo llevando la cuenta correctamente así de juicioso y yo sólo la aplicada alcanzó a hacer 100 kilómetros por galón en un recorrido no jodas sí señor fueron 110 kilómetros desde el puente de guaduas saliendo por la 80 vía me bogotá medellín hasta guaduas hasta la bomba que son 110 kilómetros y me hizo me consumió 1.1 galones va a tocar cambiar la fecha 100 iba rebuñuelo obviamente iba muy suave había piso mojado toda la vuelta pero el hecho de que la moto llegue hasta ese consumo es porque la moto lo da ok pero ya un consumo no tan no tan meticuloso ya normalito alegre ya yendo a lo extremo si alegre ya yendo al otro medio extremo en el que yo le doy duro a la moto en ciudad aunque la moto me está haciendo más o menos entre 65 a 70 kilómetros por galón normalmente ya no vendo la fecha 100 pero en carretera me alcanzaba a ser normal como 80 ok listo listo y el centro del rango y seguro todo riesgo porque estos niños y estas niñas yo siempre he dicho y lo he dicho muchas oportunidades estas motocicletas deben tener un seguro todo riesgo y no he pensando en robo porque no es que se la roben pero cualquier cosita que les pase cualquier medio caída eso es un billete largo cuánto te costó el seguro todo riesgo de esto tengamos en cuenta que el seguro todo riesgo siempre se calcula teniendo en cuenta muchos factores entre los cuales está la edad la experiencia de la persona con seguros la moto el modelo de la moto y bueno muchas variables que hacen que el precio suba o baje drásticamente en el caso mío que nunca había tenido un seguro todo riesgo es una moto de alta accidentalidad porque es una moto deportiva y todo este cuento el seguro todo riesgo está más o menos en 1.900.000 pesos que está particularmente barato y ahorita están subiendo hay que cambiar el seguro de las 800 y el último dato cuánto costó esta motocicleta en su momento esta moto yo la terminé de pagar entre comillas porque al banco todavía leo a suzuki le terminé de pagar en marzo de este año hace seis meses y costó 45 millones de pesos cerrados sin papeles y al día de hoy en cuanto está 47 220 mil pesos sin papeles están subiendo muchísimo el precio del dólar todo lo que está pasando y como dato curioso ya directamente suzuki japón que es la planta donde se ensamble se construye esta moto esta niña es 100% japonesa o sea aquí no hay nada de otro lugar es full japón exactamente ya cerraron producción de estas motos entonces ya no van a hacer más ok o sea sale del mercado este modelo dejan de ensamblarla seguramente lleguen las que todavía tengan guardadas y las que seguido seguramente siga pidiendo suzuki acá pero ya no van a salir más o sea que se va a valorizar de aquí a unos años vas a tener pero que sea una reliquia una de esas de colección espero que sí que se duplique el valor ojalá bueno camilo muchísimas gracias por haber estado con nosotros por habernos prestado tu motocicleta para hacer este pequeño vídeo hay muchísima gente que ve esta moto y es la moto de sus sueños y realmente es una moto divina así que qué detallazo contigo muchísimas gracias por haber estado con ustedes por la invitación que chimba venir a compartir pues con mi moto y la experiencia que tengo porque pues la idea es transmitir la información eso es lo más importante porque recuerden el conocimiento es de todos así que camilo muchas gracias hermano cuídate mucho y a todos ustedes nos vemos sigan en contacto sigan conectados con el canal recuerden inscribirse en todas nuestras redes sociales de facebook instagram y youtube y denle like a este vídeo compártanlo porque así youtube nos trata más bonito y nos da más visualización nos vemos hasta la próxima chau